Claro Nicaragua, empresa socialmente responsable y comprometida con el empoderamiento de la mujer nicaragüense, se une al Congreso Mujeres que Dejan Huella, en el cual 12 mujeres líderes compartirán sus historias y secretos para el éxito. Claro Nicaragua se suma al primer Congreso Mujeres que Dejan Huella. Este 23 de noviembre decenas de mujeres estarán reunidas para hablar sobre equidad de género y sobre todas muchas temáticas que nos ayudan al empoderamiento y el crecimiento. Te invitamos que no te pierdas este evento y que estés puntualmente a las 6 de la tarde en el Hilton Princess. ¡Claro que sí! Historias llenas de inspiración, empoderamiento, crecimiento y herramientas de liderazgo. Conocerán las participantes de este evento, además de recibir consejos que fortalecerán distintas áreas de su vida, como emprendimientos, espiritualidad, salud, belleza y mucho más, para motivarlas a transformar positivamente su día a día. Venimos a este mundo con un propósito y es dejar nuestra propia huella. Quiero hacerte una cordial invitación. Este 23 de noviembre estamos organizando el primer Congreso Mujeres que Dejan Huella. Estaremos compartiendo con 12 mujeres espectaculares, speaker, que nos compartirán más de 40 consejos y herramientas en temas de empoderamiento, emprendimiento, tecnología, marketing digital, belleza, espiritualidad y mucho más. Promete ser una noche de inspiración, motivación y de alto impacto para que juntos, todos los participantes, todos los emprendedores y quienes quieran llegar a ver este Congreso y a estas mujeres extraordinarias, juntos dejemos nuestra propia huella. ¡Claro que sí! Claro Nicaragua se suma a este Congreso y promueve la apertura de espacios para las mujeres en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en su numeral 5 trabaja por la igualdad de género, al incentivar la participación plena y efectiva de las mujeres en temas liderazgo, además de brindarles herramientas que potencian sus habilidades, que les permite crecer personal y profesionalmente. Este evento se realizará el próximo 23 de noviembre en el Hotel Hilton Princess, con un costo de inversión de 35 dólares. Para Noticias 12, Luisa Centeno.